Para el vicepresidente de la Cámara Colombiana de Confecciones es importante mantener en vigencia el decreto de los aranceles mixtos, pues afirma que es la única medida que ha logrado frenar el ingreso masivo de contrabando al país. Logrando reducir las cifras de un 72 a un 20 por ciento. Asimismo, aseguró que el contrabando afectaba gravemente a la industria manufacturera nacional, poniendo en riesgo de pérdida más de un millón 250 mil puestos de trabajo. Antes de la medida, tenemos un déficit de mano, tenemos una tasa de capacidad óseos instalada del 30 por ciento, quiere decir esto, de 100 máquinas 30 están desocupadas. Por eso el vicepresidente afirma que apoya el crecimiento de aranceles mixtos y así se mantendría en pie los textileros nacionales. ¡Gracias!